Se aproxima el fin de la séptima edición de Domingos de Juegos, la actividad con la cual el Ayuntamiento de Ingenio a través de la Concejalía de Festejos ha llenado de diversión el Parque de los Aromeros y el Parque Pepa Aurora durante 13 domingos en Carrizal y otros tantos en Ingenio. En estos días, niñas y niños han tenido la oportunidad de vivir aventuras, cumplir sueños y disfrutar con los juegos de un tiempo exclusivamente dedicado a ellas y ellos en un ambiente festivo y familiar. Desde la Concejalía de Festejos se ha trabajado por seguir mejorando en esta edición, cuidando los más mínimos detalles con la única finalidad de ofrecer una actividad enteramente dedicada a las familias y en especial a los verdaderos y las verdaderas protagonistas, las niñas y los niños del municipio. Han sido 13 domingos, 26 actividades y 78 horas de animación infantil que han servido para generar empleo y en los que han participado un gran número de vecinas y vecinos de Carrizal e Ingenio que han compartido juegos y alegrías con visitantes de municipios cercanos. Esta actividad dará paso ahora al primer Plaza Esplaz y segundo Burrero Esplaz que se desarrollarán durante los meses de julio, agosto y septiembre de 11 de la mañana a 2 del mediodía en la Plaza de la Candelaria y la Playa del Burrero, prolongando esta oferta lúdica otros tres meses más, actividades incluidas en la campaña de verano del Ayuntamiento de Ingenio. Invitarles a todos y a todas a participar. Hemos elaborado esta programación con muchísimo cariño. Esperamos verlos en nuestra playa, en nuestras plazas y en nuestros parques.